¡Sabor! ¡Ay! ¡Ay! Hace empezar el cantillo y me puse a bailar Me gron a mi compañera, tanto que me para Y mirándome a los ojos, digo con claridad Si quieres algo conmigo, seguirás hasta el final A ver, giro, 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 percibo Pero que ya sonó bueno conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, 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 percibo Entre vuelta y vuelta tres sonridos Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Me acelere el pulso y los latidos son ¡Eh! ¡Sabor, mami! Con ese ritmo ¡Ale, Mercedes! ¡Ale, Mercedes! Amanecer, la vía, no dejen de danzar Pensando si pasa nunca y parece flotar Y la gente que nos mía con gran curiosidad Una ruta se ha formado para vernos bailar Giro, 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 percibo Pero que ya sonó bueno conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, 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 percibo Entre vuelta y vuelta tres sonrido Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Y hace el pulso y los latidos ¡Sí! ¡Ahí, momi! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Sabor! Quiro, quiro, quiro La persigo, miedo que yo solo no vuelo conmigo Y cuando la miro ya estoy perdido Porque tiene un vil en que no resisto Quiro, quiro, quiro La persigo, entre vuelta y vuelta con el surrillo Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Le acelera el pulso y los latimos ¡Anda, chévere! ¡Sábole! ¡Gracias! ¡Y aguante, chévere! ¡Carajo! ¡Gracias!